Allá manera de perderlo todo en un... Man, 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 órale. ¿Valet parking? ¿Dónde está el malet parking? Aquí está tu malet parking. Órale, mételo acá. Ya está, ya está abierto, ya está abierto. Ahora clávalo, clávalo, clávalo y vamos a volarlo. Ay, mi amor, qué bueno que ya llegaste. Ay, mi Dios. Tú, tú, tú no eres Darío. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Sí, Poncho. Ya dejamos a Darío donde quedamos. ¿Y tú qué onda? ¿Ya viste a Diana? Sí, pero luego te cuento.